Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Policía Nacional Civil da cumplimiento al Plan de Seguridad durante visita en cementerios públicos y privados. En cumplimiento a lo ordenado en el Plan de Seguridad Nº 63-2020, intervención durante visita en cementerios públicos y privados, nuestra Policía Nacional Civil activa los protocolos de prevención y seguridad para evitar la propagación del COVID-19. En cumplimiento al derecho a la vida y a la salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el fin de evitar y minimizar la propagación del COVID-19, emitió el procedimiento para la prevención y control de la epidemia del COVID-19 como componente para normar la visita a cementerios públicos y privados. Durante la celebración del Día de los Difuntos en Guatemala. Por dichos motivos, la Policía Nacional Civil, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y prevenir hechos ilícitos, desplegará personal policial para realizar acciones en lugares específicos. Dichas disposiciones entraron en vigencia el día viernes 16 de octubre para el 15 de noviembre del mismo año, donde nuestra Policía Nacional Civil aumentará su patrullaje a pie, motorizados, puestos fijos en el interior y exterior de los cementerios públicos y privados, así como en centros comerciales, mercados de Guatemala y en sus diferentes calles y avenidas. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.